Hola, soy Jaime, estamos en Dublín 2015 y bueno, estos son Gerson y Marta, que os van a contar una serie de experiencias del viaje. Bueno, aunque nuestro principal objetivo era aprender inglés, nos quedamos con los compañeros conocidos y con la experiencia de vida junto a ellos. Bueno, una experiencia importante es no veniros con ropa de verano. Aquí hace mucho frío. Y por último, daros las muchas gracias a todos y os recomiendo esta experiencia a todo el mundo.